Ahora lo único que deben pensar es en estudiar. El programa Beca 18 que impulsa el gobierno central entregó 59 becas integrales a miembros del Ejército del Perú que han cumplido su periodo de dos años de servicio. Los beneficiarios se adjudicaron cupos en instituciones de la ciudad y universidades de Lima. Ahora solo tendrán que estudiar. ¿Estas personas en dónde van a estudiar? Los jóvenes que son de acá de La Libertad van a estudiar en Censico y en Cenati. Tenemos nueve jóvenes que se van a Cibertea a estudiar a Lima, dos a Cenati y también a Lima y una señorita a la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Beneficios? ¿Qué beneficios tendrán? Ellos van a tener todos los beneficios. Los beneficiarios agradecieron el hecho de que el gobierno les ayude a impulsar una carrera educativa. La beca es integral y si es necesario se les pagará alojamiento y pasajes, más la entrega de una laptop. ¿El beneficio que están recibiendo es importante para su vida? Sí, por supuesto que sí. Que quizá en algún momento uno no tuvo la oportunidad de hacer algo en la vida y en este momento que es no. Ya que nos están dando los beneficios, solo queda ponerlo en esa parte. No, bueno, aprovecharlo pues, ya que yo creo lo veo como un pago por el haber servido dos años al ejército, nos han dado esta oportunidad de estudiar. Los jóvenes realmente van a tener todo al 100% lo que se va, lo que se solicita de ellos y el compromiso es estudiar. Ahora no existen excusas. Los militares beneficiarios tendrán que rendir y demostrar que la disciplina aprendida en dos años se refleje en sus notas. Al final el país gana defensores del estado y buenos profesionales.